El mejor regalo que alguien me pudo haber dado de aniversario, Carolina. ¿No te parece? Uy, un horror haberme metido contigo. Esta noche... Quiero saber con quién me engañas. Un segundo... Necesito saber quién es, Carolina. Conténtame. Yo te voy a contar todo. Puede cambiar el rumbo de una vida... ¡Fíjate! ¡Fíjate, ni has que ser! ¡No seas pelado! No te mabas, te doy un plomazo. ¡Basta! ¡Ciérrate! La Taxista. Esta noche, 7 p.m. en Imagen Televisión. La Taxista. Lunes a viernes, 7 p.m. Participa en Imagen Televisión.